¿Qué tal? Buenas noches, ya ando por aquí para cantarles y sobre todo para dedicar esta canción para Susana Calleja que nos pidió esta rolita que se llama El riesgo de nuestro paisano, el gran compositor Raúl Ornelas Chiapaneco Entonces vamos a cantarla, ojalá que les guste Estamos en contacto, por favor denle like a las redes, compartan y síganos y escuchenos Soy Marco Grajalas y esto es El riesgo de Raúl Ornelas Si te dijera que soy un poeta y que en el aire a veces las compongo Si te dijera que puedo bajarte alguna estrella si me lo propongo Si te dijera que puedo llevarte por todo el mundo en uno de mis yates Si te dijera que puedo llenarte todos los dedos de puros diamantes Si te dijera que soy amigo del estalón Si te dijera que soy el dueño de Nueva York Pero lo cierto es que no tengo nada Aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no escribo nada Y si conozco un barco es de la armada Yo no conozco este alón Y mucho menos ni un yo Tengo por mesa un cacón Duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón De sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Si te dijera que soy un artista Y que aparezco en todas las revistas Si te dijera que con mi fortuna Compré una casa en medio de la luna Si te dijera que soy amigo del estalón Si te dijera que soy el dueño de Nueva York Pero lo cierto es que no tengo nada Aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no escribo nada Y si conozco un barco es de la armada Yo no conozco este alón Y mucho menos New York Tengo por mesa un cacón Duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón De sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Yo no conozco este alón Yo no conozco este alón Y mucho menos New York Tengo por mesa un cacón Duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón Yo solo tengo un montón De sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo El riesgo Espero que les guste En especial a Susana Callejo que nos la pidió Calleja, perdón Y que les guste a todos Estamos en contacto El servidor Marco Rajales Su canta doctor Marco Rajales Hasta pronto No 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 Gracias.